Hola miullos y bienvenidos un día más al canal Tengo que hacer algún gritito o alguna cosa porque si no es que no me queda a gusto Bueno, hoy os traigo el vídeo que como muchos me habéis pedido que si Nuria, que si hazlo por si casi lo probamos Y vemos si te ha gustado, pues aquí lo tenéis Tenéis el vídeo de todos los productos que os enseñé en el vídeo entero del Super Haul Los he probado, algunos solo una vez, otros más de una Y aquí van los resultados Vamos a empezar con el exfoliante de Kerastase Me ha gustado muchísimo, tiene un olor, ¿sabéis? Los baños de color de L'Oreal, ese olorcillo dulce, agradable Hostia, es que qué pena que nos pueda transmitir el olor, de verdad, ¿eh? Hay que hacer algo aquí tecnológicamente para que ellos digan ¡Oler! Y oláis ¿Olais? Me ha gustado muchísimo el olor, la textura La forma de aplicar es súper fácil No se necesita mucho producto A la hora de aclarármelo y hacerme la primera pasada del jabón El producto se fue súper rápido Porque es hora de que yo tenía un poco de miedo Decía, ostras, a ver si al poner el exfoliante tal Aunque pases agua, te quede Nada El pelo es súper suelto Más brillante incluso os diría Me ha durado el día así, el día no lavado Mucho mejor O sea, no un plan apurando ¡Ay, ay, ay, ay! Que me toca ya lavarlo Le doy un... Mira, ¿por qué te has portado bien, eh? Si no, yo no tengo el mismo Un 9 Seguimos con este súper acondicionador de John Master Organic De lavanda y aguacate Bueno, bueno, os digo Mi pelo es otro, eh O sea, fue utilizarlo Y al secarme el pelo decir Ostras, que me noto Digo El acondicionador nuevo El acondicionador nuevo Huele ideal Huele mucho a lavanda Y la textura se nota de aguacate Como si fuera un guacamole Se ve una textura densita ¿Sabes? No tan... No tan líquida Como otros acondicionadores Sino Se nota realmente Que es un acondicionador Intensivo Nutritivo Más fuerte Que un acondicionador normal Me ha dejado el pelo También súper bien Súper suelto Súper liso O sea, la punta Mirad Es que no sé si se aprecia Pero es que mirad Es que yo me lo noto O sea, como aquí Porque las que tenemos el pelo tan liso Y fino Siempre aquí Si no nos cortamos mucho Mucho el pelo Que yo me lo suelo cortar Bastante Cada dos, tres meses Se nos nota esto Como un poco Freeze, freeze ¿Sabes? Como un poco reseco Como abierto Y yo Es que lo notáis Mirad Mirad la caída Pum Y estoy encantada Y le doy un 9 también No quiero dar un 10 Porque un 10 Supondría algo Fuera de serie Es bastante fuera de serie Pero le doy un 9 El aceite de macadamia Del laboratorio Fito Relax De Natural Spirit Me ha encantado Porque aunque sea aceite No me ha dejado el pelo Como me había pasado Con alguno aceitoso Y os voy a explicar un truco Coges Que es así Haces dos Yo hago pum pum Dos pulsadas Cojo Hago así Y cuando me noto Las palmas de las manos calientes Entonces cojo el pelo Y veis De mitad a puntas Me lo aplico así Y así Como peinando Así y así Y luego me hago como una coleta Y también para adelante Para atrás Para arriba y para abajo El pelo se nota una barbaridad De hidratado Y el brillo que da O sea El brillo que da Este producto Brillo Instantáneo O sea Estoy también súper contenta De verdad También le voy a dar un 9 Es que no voy a mentiros Estoy contenta Estoy contenta Ahora que luego viene Eso que el pelo se te acostumbra A los productos Y ya del 9 Bajamos al 7 O al 6 El bálsamo Del laboratorio Filorga A ver Al principio No me acostumbraba Mucho De ponerme Con los puntitos No sé Me ponía demasiado producto Pero ya le he pillado El truco Súper fácil De aplicar De verdad Cambio No sé También se aprecia Hoy tampoco me he puesto Pintalibos Para que lo vierais Ahora mismo lo llevo puesto Me lo noto Una barbaridad De verdad O sea Estoy contenta Y ¿Sabes cuándo me lo pongo mucho? Por las noches Porque como durante el día Me suelo pintar los labios Para que se vean más bonitos Claro Poner Hice la prueba De ponerme esto Y luego el pintalibos De color Pero No, no Yo no a gusto Yo no a gusto Entonces me lo pongo Mucho por las noches Antes de irme a dormir Y el día que Tampoco tengo que salir A hacer muchas reuniones O gestiones Es más Yo quisiera recoger A Leo Y ya está Que no me pinto los labios Pues me lo pongo Pero de verdad Os lo recomiendo Y le doy también Un 9 El desmaquillante de ojos De Filorga Me ha gustado mucho más Que el de Sephora Sigue costándome Pero a pesar De que me cueste O sea Esto debe ser O que la máscara de pestañas Que yo uso Es muy fuerte O me pongo mucha O algo Pero las pestañas Me las noto Como hidratadas ¿Sabes? Como súper hidratadas Como mucho más cuidadas Mucho mejor Y el ojo A la mañana Me lo noto No sé Como más sereno No sé si es ya Cosa mía o qué Tampoco he probado Los productos muchos días Pero Las primeras impresiones Que estoy teniendo De verdad Son muy buenas O sea Le daré un 8 Para que no todo sea un 9 Le doy un 8 Le doy un 8 Sigue así La BB Cream De Still Outer Me ha gustado mucho La textura La textura Mousse Que se deshace O sea Se funde Tanto en la mano Como en la piel Me gusta mucho El acabado Yo lo que hago Es me la pongo Hago así Y me la pego Como si aplicara una crema Y de verdad Súper bien Y a la hora de desmaquillar También No me hace brillos Que eso también es importante Durante el día Me aguanta muy bien Y la verdad que también Estoy muy contenta Y además tiene SPF 35 Que además Nos protege del sol Porque es algo que yo Personalmente No me pongo Cremas para la cara Y sabéis que la piel Tiene memoria Estoy muy contenta Y también Es Acción antioxidante O sea que también Hace que la piel Su paso del tiempo Sea mucho más Lenta Así que le doy Un 8 Bueno luego El contouring De Maybelline Este que os expliqué En el vídeo anterior Que no me lo compré Para hacer contouring Y tal Bueno hice un día Una prueba De hacer un contouring De esa manera Que yo vi en un tutorial Me ha gustado mucho La textura cremosa Quizá para mi tipo de piel Para mi gusto Es un poco Aceitoso Vamos a decirlo así Cuando pasa el tiempo Me hace un poco de brillo Y eso no me ha acabado De gustar Pero para puntualmente Utilizarlo de corrector Porque yo que se Si me está acabando Lo otro Porque quiero hacer Aquí un poco de contouring O hacer alguna historia Ya me va bien tenerlo Y bueno Le doy Le doy un 6 Pinta labios De Urban Decay Me ha encantado Es un color Lo he usado solo un día El otro día Básicamente Me ha gustado mucho El color Es de los que a mi me gustan Muy cremoso Mate Me hidrata el labio Y estoy contenta La verdad con él Y bueno Le voy a poner Un 8 La máscara de pestañas De Make Up For Ever Me ha gustado mucho También Es muy tupida Es muy diferente A la que estoy utilizando De Benefit Pero también Ya me va bien Ahora me las voy combinando Y la verdad Que el pincel También súper bien Como os enseñé En el otro vídeo Tupido Fácil de aplicar Y estoy contenta También Es así Impactante Tupida Negra Que es lo que a mi me gusta Y le voy a dar Joder Estoy cansada De poner puntuaciones Le voy a dar Un 8 El corrector De Nars Lo he probado Solo una vez Y os tengo que decir Que el color No me acaba de gustar Me he equivocado Y os voy a decir El color Que me he cogido Que creo que es El Medium 2 Ginger 1235 Y me gusta Pero no me gusta En el sentido De que yo estaba acostumbrado A un tono Un poquito más claro Y no me acaba De gustar Es como Un poco más tostado No tan beige Pero bueno Lo voy a utilizar Porque además Si que me he notado Mucho esto Que ponía Que hidrata Y que da luz O sea que estoy contenta También con Con el corrector De Nars O sea que le voy a dar Un 9 Bueno El sacapuntes De Nars Os digo la verdad No lo he probado No he tenido tiempo O sea están Vamos intactos Pero bueno Hice la prueba De poner el El lápiz Sin girarlo Simplemente para ver Si entraba la medida Y no fuera a ser Que me había yo Equivo Ya chido la compra Y para terminar Estas super puntuaciones Rollo Eurovision Beauty El lápiz De pintar las cejas De Givenchy Me ha gustado Muchísimo Mirad que como os comenté En el vídeo anterior Utilizo lo de Benefit Que a medida que pintas Te va Te va peinando la ceja Y tal Que estoy super contenta También Me gusta mucho el lápiz El lápiz El acabado Como tiene Me gusta mucho el color Porque aunque sea Marrón oscuro No se ve oscuro Oscuro Queda super natural Te deja peinarte Las cejas Haciendo de la forma Super bien Y bueno Y el El cepillito De peinar Pues bueno Como todos Un poquito más rígido Bueno suposo Porque Suposo Porque es nuevo Pero bueno Estoy muy contenta Y le voy a dar Un 8 También Así que nada Este ha sido El vídeo Por hoy Espero que os hayan gustado Mucho Mis puntuaciones Al estilo Eurovision Que os hayan servido También Mi opinión Por si estabais Pensando en comprar Algún producto O no Si tenéis el mismo Estilo de piel Y de cabello Y de todo Que yo Pues aún mejor La opinión Porque entonces Es más Más acertado Aún Si os ha gustado Mucho el vídeo Darle muchos 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 Likes También es muy Importante Para mí Muy importante Que os suscribáis Al canal Para que esto crezca Y campanilla De notificaciones Para que recibáis La notificación Porque a muchos Os pasa Que no os recibís La notificación De que hay vídeo Y como todos Vamos todas las semanas Super atareados Entre estudiar Trabajar O lo que hagamos Se nos pasa el día Dices Ay Ya es domingo Y no he visto El vídeo De ti y yo Ni del domingo Pasado Ni del miércoles También Seguidme En todas mis Redes sociales Mis otros canales Y mi blog Que también Es muy importante Así que nada Que veis Aquí está El lazo deshecho Mirad Tutorial de cómo Hacer un lazo Una misma Sin parecer Una cosa extraña Ahora ya está Así que nada Os espero El próximo vídeo Que paséis Muy buena semana Adiós ¡Suscríbete al canal! Con